¿Quién te dará en la flor la razón del mundo? Te volverá más profundo, más hombre, responde, responde ¿Quién? 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 Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer. Solo una mujer enamorada, 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 enamorada. ¿Quién te dirá con amor que la vida es ella? Que con amor hay poesía y hay fiesta, contesta, contesta ¿Quién? 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 Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer. Solo una mujer enamorada, 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 enamorada de ti. Solo una mujer enamorada, 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 enamorada. enamorada, 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 enamorada